montes será campeón en españa comenzamos estimado y fino amigo ya se hizo oficial lo que le veníamos diciendo hace unos días la llegada de césar montes al español de barcelona ya es un hecho pero tengo una duda será campeón con el español yo entiendo que todo beneficio requiere sacrificio y es lo que acaba de hacer cesar montes para ir a su aventura europea sin embargo si eres multicampeón con el monterrey si ya jugaste mundiales de clubes si ya ganaste con cacaf y ya fuiste mundialista porque rebajarte tanto el sueldo y porque con todo respeto aceptar una oferta de un equipo que pelea el descenso oye javier aguirre está en españa en el mallorca lugar 11 de la tabla actualmente porque no lo llamó porque no se lo llevó que le vio javier aguirre a cesar montes que no lo convenciera para llamarlo y acaba de dirigirlo el año pasado y lo conoce muy bien que tendrá cesar montes que no haya convencido al ojo de javier aguirre ahora me puedes decir tú pandy es que tienes que sacrificar para lograr sueños y éxitos yo lo sé yo sé perfectamente que cesar montes está apostando a jugar con el español y que antes de que termine su contrato pueda venir otra oferta de algún otro equipo sin embargo eso es lo más positivo pero lado negativo alguien ya se apuesta a visualizarlo alguien ya dijo qué pasa si desciende porque cesar montes este 2022 no ganó nada con el monterrey fracasó mondel de clubes fracasó en copa del mundo fracasó en liga mx y fracasar ahora en españa qué tanto lo puede devaluar esta situación en caso de que se presente porque tenemos que ver todos los lados el positivo ya está y todos le deseamos lo mejor a cesar montes sin embargo también hay que ver la otra cara de la moneda qué pasa si el sueño no es como se tiene esperado aquí yo veo un mal trabajo del representante porque el representante no supo moverse entre clubes como los azuna como el villarreal como el valencia que están más o menos entre los primeros cinco primeros ocho equipos de la tabla tienes todo para vender un gran mexicano canterano del monterrey 1.96 de estatura y todas las cosas que les acabo de decir monte campeón con monterrey campeón de liga campeón de copa campeón de coca caf mundiales clubes y copa del mundo dónde está el trabajo de su representante que tanto lo quiere que tanto la popachaba cuando estaban haciendo las negociaciones en fin ojalá que la vaya muy bien a cesar montes pero yo también tengo una duda antes de terminar este vídeo será acaso que en el avión en el trayecto en la comida les den algo para que cambien su acento porque nomás recién se bajó del avión y ya estaba hablando en tono español cesar montes que raro no yo nunca había visto algo similar tú sí la mejor de las suertes para cesar montes ojalá que esta aventura no quede en eso que sea traducido en éxito por el bien del jugador y no veamos un caso más como un line es como un memo choa calentando bancas o como un orbelín pineda perdido allá en grecia la mejor de las suertes para este canterano al monterrey queda como les arde para mencionarlo queda como les cuesta trabajo decirlo sobre todo en la prensa capitalina batalla mucho para reconocer que el monterrey trabaja bien en fuerzas básicas dicen que acá en monterrey no salimos de nuestra burbuja en la capital están iguales no salen de su burbuja y si alguien trabaja mejor que ellos no lo saben reconocer en fin problema de ellos y a ti estimado y fino amigo que te pareció la llegada de cesar montes al español de barcelona que estará relacionado con el vídeo que estaré haciendo el día de hoy como estamos hablando de cesar montes quiero que me digas estimado y fino amigo cuántos goles anotó en clásico regio cesar montes el primero que lo responda haré la mención en el siguiente vídeo nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón para fútbol fino el pandi la siguiente ocasión en que se detenga el día de hoy como estamos en el siguiente vídeo